Aquí en San Francisco no ha habido feminicidio este año. Sí ha aumentado la violencia contra la mujer y la violencia sexual y el acoso sexual de las niñas y las niñas y los niños. Pero no ha habido feminicidio. Hemos estado trabajando constantemente en lo que es la prevención. Aquí tenemos la abogada Juanja, que está en los tribunales, y ella le puede ampliar sobre la situación que estamos trabajando. Sí, realmente los feminicidios ahora en la actualidad no se han presentado en nuestra ciudad. Gracias a Dios. Pero sí continuamos trabajando los demás atentados contra la mujer, la violencia, entiéndase, golpes, heridas, atentos de acoso sexuales y de intentos de violaciones. Ya muchos han sido sometidos a la acción de la justicia, tanto en el año pasado como en este. Sí le puedo decir que se ha incrementado en cuanto se refiere. Ha aumentado en estos últimos meses el asunto de la violencia contra la mujer, porque nosotros pensamos que con motivo de esta pandemia el encerramiento da lugar a que el hombre no entienda situaciones que se presentan en la familia y tienda a querer resolver sus situaciones psicológicas con la esposa que tiene al lado, la compañera. Cosa esta que no debe ser así, porque realmente son compañeros y deben comportarse y actuar con respeto mutuo y no ofenderse ni maltratarse. Pero sí ha habido un pequeño incremento en cuanto se refiere a la violencia contra la mujer en los casos de unidad contra la violencia de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!